A mí me pasó lo mismo, yo llegué con mi mamá y... No mames, no tenías permiso. No, no, o sea, pues es que... Ahí te va, pues yo me acostumbré a yo ser muy independiente desde muy chico, güey. Sí, sí, sí. Entonces pues yo, obviamente siempre a mis mamás le dije, me voy a hacer un tatuaje de mi mamá, que no, es un pendejo, no sé qué. No, nunca me hablaba de mi mamá, nunca me hablaba con maldiciones, pero de que no, que eso no te lo hagas, que la chingada. Este, total, me hice mi primer tatuaje y luego meses después me hice el segundo que traigo en el pecho y al año siguiente, mi hermano, el chiquito, güey, también, se hizo uno y luego se hizo otro, y luego el de medio se hizo uno en el pecho y el otro en el brazo, ahorita ya los tres estamos rayados. Y precisamente, güey, ayer que andaba con mi mamá y con mi hermano, me dice mi hermano, oye, ma, es que me voy a hacer otro tatuaje en diciembre. Y yo de, ah, yo también. Y mi mamá, de que no, no chingas. Ya van a empezar. No parece un reclusorio. Pues bueno, no pasa nada. Es un baño de secundaria pública. Y tú de que, pues yo ya tengo jaruna. De ahí no me pueden correr. ¿Y ustedes? Tú no me lo pagas. Y tú eres de tranquilo, güey. Sí, güey. Te estoy tranquilo, güey. Te estoy tranquilo, güey.